¡Aplausos! 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 ¡Vaya, vaya, vaya! Echen al vuelo las mandas Allá va que se agiten, que se agiten los bañuelos Allá va que se agiten los mañuelos Que todos juntos vivemos Allá va por este Chile que es nuestro Allá va el chenal, el chenal, el vuelo la salta El corazón del guaso, el sentimiento En la buena o la mala, allá va a estar contento El corazón del guaso, allá va a estar contento Estoy contento, sí Grima se aleja cuando tiene a su mano Ha llevado estrensas negras Mi tierra será muy buena Yo soy chilena ¡Gracias! 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 Señores, con permiso soy la cueca Y vengo, y vengo arrastrando el pocho Y vengo, y vengo arrastrando el pocho Me aniña porque sé que me la puedo Con cualquier, con cualquier baile extranjero Señores, con permiso soy la cueca Soy el río Huesdiebo ¡Caramba! ¡Sangraron canas! Me bailan en salones ¡Caramba! ¡Y en las chinganas! Soy antiguas, pues lleno Caramba, sangraron canas ¡Ale! En las chinganas sí Caramba, fue mi bolognizos Lo que quieran me bailen Caramba, cruje en los pisos Grita en la gaza negra Que viva Chile mi tierra ¡Y en las chinganas! ¡Gracias! 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 Chile, 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 Chile yo soy, yo reto, Chile sin cesar, tierra generosa de raza sencilla, vivo enamorado en sus maravillas, Chile, Chile, te llevo en el corazón, así es, Chile, señores, la tierra de mis amores. Su cordialidad se expande sobre la cima del Andrés Así es, mis chiles señores, en tierra de mis amores Su cordialidad se expande sobre la cima del Andrés Su cordialidad se expande sobre la cima del Andrés Viva Chile Viva Chile Gracias. 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 Gracias.